Pienso que siempre es interesante hablar de humor. Traemos hoy día a un joven valor, nuevo valor, conocido por mí a través solamente de los diarios. Me parece que tiene que estar haciendo algo distinto, porque los diarios se han preocupado de él. Y empezar como humorista es una cosa muy, muy difícil. Yo creo que siempre es interesante conversar con un joven humorista, con un hombre que se abre paso en este ambiente artístico tan difícil. Vamos a recibir con un aplauso a este nuevo humorista, don Ricardo Mervani. Un gran aplauso para él. Así es. La primera pregunta para el doctor Sari. Usted se puso 700 pelos. ¿Cuántos pelos habría que ponerle aquí a Mervani para dejarlo bien? Más o menos un cálculo. Unos 2.000, 2.200 pelos. ¿Con 2.000, 2.200 pesos? 2.200 pelos. ¿Quedaría bien? Pelos. Pelos, pelos. Que en pesos es un poco más. Sí, sería 220.000 pesos. 220.000 pesos. O sea, un pelo son como dos pasajes colectivos más o menos. Más o menos. Un pelo, claro. Bueno, antes de que empieces con tus cosas humorísticas, la gente quiere conocer. Tú eres Ricardo Mervani. ¿Cuál es tu profesión, tu verdadera profesión? Yo soy técnico en matricería. Matricería. Titulado, sí. ¿Y qué edad tiene? Tengo 27. Por el corte de Pedro, por el visione de verano, represento más. Más. Ahora, yo sé que esto es difícil. Cuando uno entra, porque el chiste siempre viene un poquitito ayudado de quien lo cuenta. Si a mí el público me conoce y yo cuento un cuento, por muy malo que sea, la gente... Claro, porque tienes un tono, un cartel, digamos, un bagaje, una fama. Voy a contar entonces para entrar, una fama. Una fama, lógico. Ayuda, para que tú después me vayas contando qué es lo que tú quieres hacer en el ambiente artístico, voy a contar un chiste del cual nunca nadie se ha reído. Para empezar con eso, contaban de que en un funeral estaban enterrando a la señora, estaba el amante de la señora y el marido. Lo contaba varias veces, te cuento aquí, pero lo cuento porque nunca nadie se ríe, a lo mejor hoy día. Estaba, como digo, el amante de la señora y el marido. Y el amante lloraba desconsoladamente. Entonces el marido de la señora se acerca y lo abraza, le dice, no se preocupe, hombre, ya me volveré a casar. Usted ve que la reacción es poca. Yo lo encuentro excelente ese chiste. Sí, pero la gente no se ríe de eso. No se ríe porque ese chiste tiene poca... Muchas gracias, el Meruán le está abriendo paso, de todas maneras. Es el primer chiste, el Meruán, que dice ya... Está bien, le está abriendo por lo menos paso aquí en la... Gracias. Creo que la gente no se ríe porque el chiste carece de comicidad. Carece de comicidad. Claro, es más humorístico que cómico. ¿Está bien contado o no? Está bien contado, lógico. Porque eso es muy importante. Está bien contado, pero carece de comicidad. O sea, la comicidad le da las expresiones faciales, las inflexiones de voz, todo eso. El chiste es más humorístico, más cerebral, digamos. O sea, hay que cranear un poco y de ahí uno desemboca en la... ¿Por qué le dice me volveré a casar, digamos? ¿Entiendes? O sea, uno cranea un poco y desemboca en el resultado que provoca la risa. Es un cuento indirecto. Es indirecto. La comicidad es más directa. La comicidad es más directa. O sea, la comicidad, por ejemplo, es esto. Entra un tipo al psiquiatra, le dice, doctor, yo soy homosexual, doctor. El doctor lo mira y le dice, ¡qué amor! Eso, por ejemplo... Eso es la comicidad más directa. Eso es la comicidad más directa. Hay humor también. En ese chiste, hay humor y también hay comicidad. O sea, porque le dicen que amor. Uno ya concluye que el doctor también es del mismo clan. Ya. ¿Cómo te das cuenta tú que eres humorista? ¿A qué edad te das cuenta? Yo, aunque suene un poco así como vanidoso... ¿Sí? Nací humorista, parece. Parece. Ya. ¿Cuándo actúas por primera vez profesionalmente? Profesionalmente en un local en Santiago. ¿En Santiago? En Santiago, claro. En un... Que lamentablemente ya no existe, por usted sabe. Bueno, ¿para qué vamos a entrar a las razones? Ya. Ahí, ahí estuve por primera vez, o sea, pagado. Pagado. Ya no por los claps, digamos. ¿Cómo es por los claps? Claps. ¿Y actuaste mucho por los claps? Como un año y medio, más o menos. ¿Un año y medio por los claps? Un año y medio, en lo que era encuentro de arte joven. ¿Y alguna vez en la televisión? Una vez, sí. ¿En qué parte? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto te dieron? Me dieron facilidades, todavía estoy pagando. Está rápido.